Si yo fuera gay Solamente estoy suponiendo Me gustarías bastante Y no pienses más Si yo fuera gay Ya me lo estuve imaginando Me entregaría al instante En la intimidad Si yo fuera gay Si yo fuera gay Yo podría enfundar tu pistola Te daría mi vida y mi corazón Aunque eso no rimó Si yo fuera gay Te abrazaré a cada momento Y todo el cuerpo besarte Incluyendo allá Si yo fuera gay Pero no soy gay ¿Para qué te haces gay? Yo podría enfundar tu pistola Te podría sacar la ponzoña Con todo y aguijón Te daría mi amor Si yo fuera gay ¡Gracias!